NGB Records Dile Psycho, Ok Nuko Que no son nada, si ya lo saben Que no andamos con juegos Que no intenten Para llegarles falta Oye déjale doy inicio Me escucho me hice su vicio Se fue para abajo como si presionara reinicio Dando que hablaron, me escucharon, me envidiaron Y para pedir colabo con nosotros no tardaron Pero sorpresa lo mandamos a la verga No grabamos con pendejos que se paran y son mierda Se que tener de todo fanáticos, flow y letra Y para serle más sincero, igualarnos es su meta No creo igualarse, no se compare con cuestiones de rap Seguimos siendo sus padres Legado Callequero, NGB me patrocinan Mi rap les encanta como a niños golosinas No avanzamos, no tienen niveles, si quedas tan canto cada que yo suena No destrozo, bocinas de rito, los micro de pronto salpica veneno Soy yo, sí, soy yo Yo lamento, no va a haber pan, no podrán evitar que seamos dos Cuando me va a tirar, si me escucha y trata de ser igual Es evidente que seguido pasan accidentes Cuando me altero no me paran o lo intenten Seguimos fuertes bajando a los mentirosos envidiosos Que vuelan con su flow tan asqueroso Se creen de fama, aquí no tienen Quieren llegarme, aquí no vienen ¿A quién se atienen? Que aquí nadie los salva Quieren tirarme balas, pero son puras de salva Dejo no salga que el tiempo tiene contado Se les subió la fama y acabamos su condado Solicitados, estamos pa' las colamos Y nosotros tenemos lo que les ha faltado Han fallado miles y miles de veces Si entre mal lo intentan, mi mente se altera y crece Miren quién llegó, el del flow para normal regreso Por el aviento no va a haber pan, no podrán evitar que seamos dos Cuando me va a tirar, si me escucha y trata de ser igual Por el aviento no va a haber pan, no podrán evitar que seamos dos Cuando me va a tirar, si me escucha y trata de ser igual No hagan de ser igual, pero saben que mucho les falta Para llegarme a mí, para llegar aquí No basta con decir que son MC Por más que trate, por más que quiera No llegará mi palabra sincera No son nada, no son nada No son nada